bienvenidos a otro vídeo de corazón a la carrera cotilleo a la carrera en el anterior vídeo muchos me habéis comentado en este formato que tuviese cuidado que conduciendo no lo haga a ver os quiero dar las últimas horas y aparte tener en cuenta que voy mirando la carretera es como si voy hablando con mi mujer que por cierto está aquí al lado saluda el caso es que en este vídeo quiero comentaros aparte de dar las gracias por preocuparos por mí quiero comentar los dos noticias en este vídeo la primera el bueno una de ellas el acoso que estaría sufriendo albert dumenech en redes por ser periodista y hacia su trabajo y también por ejemplo marinas nal que lo he visto con mis ojos y lo relato ayer entre el salseo de javier y beira vale esa es una de ellas la otra son las inesperadas palabras o el inesperado repaso que habría dado amador moedano a anamaría aldón por su divorcio con ortega cano esta noticia de amador moedano la he leído en el perfil de twitter de serán uno por si os queréis pasar por ahí pero viene recogido de hay que citar las fuentes siempre viene recogido de un directo en el canal de youtube de juanjo blog vale entonces lo primero suscribiros si no lo estáis y os gusta ya sabéis que no suelo hacer así los vídeos para los que seáis nuevos no suelo hacer así los vídeos pero hay veces que por el tiempo lo tengo que hacer así suscribiros pasaros por el canal para que veáis cómo se hacen los vídeos y muchas gracias por el apoyo y comentar de libertad la primera noticia que voy a dar las inesperadas palabras el esperado repaso de amador moedano anamaría aldón por el divorcio con ortega cano después pasamos al acoso que está sufriendo albert dumenek entre otros en redes sociales que os vais a quedar de piedra amador moedano como os digo estaba en el canal de youtube hablando sobre a la intervención de anamaría aldón en el día de ayer en el programa fiesta y bueno cómo está comercializando el divorcio por fascículos con ortega cano ahora vamos a hablar de cositas que ha dicho pero hay una hay una que yo creo que tiene toda la razón del mundo que es bueno ya te has divorciado ortega cano ya has hecho lo que pretendía lo que lleva relatando durante 10 11 de cuantos meses lleva ya esta señora con lo mismo pues ahora dedícate a otra cosa bueno las palabras exactas de amador moedano fueron ahora te puedes ir a cocer o a cocinar y a diseñar vestidos porque su profesión es la de diseñadora no pero claro soltaba también una coletilla de la carrera que te ha pagado mi cuñado ortega cano que esa también te era luego decía amador moedano una cosa curiosa que decía que que bueno que dejase de hablar en televisión sobre todo esto porque tiene un hijo yo amador moedano ya sabéis que es un tío que me despierta simpatías tiene errores y fallos como todo el mundo pero claro dentro de ese fall de los fallos que tienen todas las personas el suyo es que también ha comercializado un poquito con su familia entonces bueno echar en cara a otra persona que venda su vida en televisión un chico que quieres que te diga tú lo has hecho en muchas ocasiones lo que sí que es cierto por lo que ha relatado de vale ya has vendido el producto que tú querías vender que era la separación el divorcio pues ya está dedícate a tus diseños o otras cosas lo que pasa que no sabe amador moedano o no quiere saber o no se quiere enterar que el plan de la maría aldón lógicamente es estirar el chicle todo lo que pueda qué significa que ya ha terminado con lo del divorcio de ortega cano verdad bueno pues ahora toca hablar de la familia o incluso atacar a ortega cano según haya sido ese acuerdo de divorcio y según haya sido las medidas legales que ortega cano seguramente le haya explicado en privado entonces yo creo que tenemos a la maría aldón para rato de hecho ya habéis visto que es colaboradora de la isla de las tentaciones y de formatos de la fábrica de la tele por lo cual yo creo que tenemos a la maría aldón para el rato el tema de albert dumének en redes y el acoso que recibe esto es tela esto es tela porque bueno os digo albert dumének como os podría decir marinas nal o incluso como os podría decir youtube en los que me incluyo pero bueno vamos a centrarnos en albert dumének y un poquito marinas nal albert dumének en sus redes sociales ya sabéis que pues que sube sus vídeos para que todos los podamos disfrutar todos podamos opinar y luego también sube pues opiniones como subimos todos ya que en una red social pues es eso no subir tus opiniones pues una de esas opiniones ha sido daros cuenta el tema hay un canal muy pequeñito muy pequeñito muy pequeñito de youtube que no voy a nombrar porque yo tampoco quiero jaleos simplemente os quiero dar la noticia un canal muy pequeñito que por lo visto está subiendo pues cosas que no serían del todo agradables hacia otros compañeros de youtube entre ellos a darme en clave que desde aquí te mando un besazo amiga mía y el caso es que albert dumének se pronunció y dijo oye más o menos no es literal no pero oye pues deja esta chica en paz porque no te ha hecho nada porque es muy buena gente porque jalander muy buena gente bueno pues esta persona este dueño del canal de youtube no se le ocurre otra cosa que lanzar un correo electrónico daros cuenta de lo que os voy a decir lanzar un correo electrónico a la vanguardia que ya sabéis que es el periódico donde trabaja albert dumének para decir que albert dumének le ha amenazado lógicamente la vanguardia vamos lo más seguro es que conozca albert mucho mejor que nosotros porque yo no sé cuántos años lleva allí trabajando pero llevan muchísimos lógicamente conocen albert mejor que vos que nosotros pero a lo que voy es que imaginaros que no imaginaros que simplemente por una discusión vacía y absurda en twitter una persona pierde su trabajo pero es que también le ha ocurrido a marina snarl marina snarl ayer relató como un youtube otro youtuber que tampoco voy a nombrar porque no quiero jaleos como os digo otro youtuber habría mandado bueno no había etiquetado a marina snarl en twitter que ya sabéis que etiquetar es poner la roba de la persona pero es que también puso la roba de la razón etiquetando un artículo que según esa persona iba en contra de olga moreno porque dice que iba en contra de olga moreno porque ya sabéis que maría patillo subió a sus redes sociales un post con un con un twitter de una persona del 2000 de octubre 2022 y ella lo hace actual pero bueno eso es otro tema que tenéis el canal pero el caso es que subió un twitter diciendo que la estaban amenazando de muerte que tal por el tema de la pistola ya yo creo que ya sabéis lo que es que desde aquí lo condeno por supuesto eso es inaceptable por muy mal que nos caiga maría patillo pero lo que voy es que el artículo de la razón relataba simplemente los hechos de hecho es que el vídeo que yo hice era con artículo de la razón y artículo razón simplemente le daba caña maría patillo diciendo que se había cambiado de bando por dinero y relataba lo que estaba ocurriendo y lo condenaba bueno pues esta persona lo que hace es etiquetar a la razón etiquetar a maría a marina snarl y como como dando a entender que marina snarl había atacado algo moreno y que un batiburrillo que al final la conclusión es que ha etiquetado a su trabajo donde ella se gana el pan simplemente porque al señorito o señorita o señor o quien sea no le parece bien un artículo o una reflexión o sea hemos llegado a un punto en el que si tú opinas lo contrario que un determinado grupo de personas o que una persona es capaz de ir a tu trabajo e intentar que pierdas tu trabajo o sea daros cuenta de lo que se tiene que soportar muchas veces en redes sociales por dar la cara simplemente por dar tu opinión en la cara bueno y si ya entramos en los canales de youtube que os voy a contar vosotros seguramente lo hayáis visto en comentarios ya menos porque me dedico a bloquear a todo aquel que opina faltando al respeto incluso amenazando pero a cánceres que sí que me atropellen que si no sé qué que si no sé cuántos entonces os quería dar la noticia os estaré leyendo en comentarios muchísimas gracias por el apoyo diario que le dais al canal os mando un beso gigantesco y un saludito cámara cámara corta el vídeo corta el vídeo cámara